Saludos, aquí Fico Cañón de Cine Express veo con el video review de la nueva película de Lionsgate y Amazon Studios, The Big Sick. Esta es considerada una de las mejores películas independientes del 2017 hasta el momento. Es una comedia romántica, se hizo por 18 millones y creo que tiene una duración de 1.24 minutos. Esta diría por Michael Showalter y lo bufiado de esto es que está escrita por Kumail Nanjiani, que lo hemos visto en la serie de Silicon Valley, y su esposa en la vida actual, Emily Gordon, en donde la película básicamente cuenta la historia, loosely based, en cómo ellos se conocieron, sus ups and downs en la relación y pues ahora terminaron, actualmente están casados en la vida real. Eso está basado en eso. La película incluye, como dije, a Kumail Nanjiani, que incluye a a Holly Hunter, a Ray Romano, a Zoe Kazan como Emily, y básicamente cuenta la historia de Kumail, que es de Pakistán y quiere ser un stand-up comedian. Está haciendo su trabajo en el Comedy Shop en Chicago y de repente un día conoce a Emily y empieza en una relación casual que después se pone un poquito más seria y pasa algo bien importante. Y básicamente esa es la premisa. Esta película está muy buena y lo más que me gusta es que es una... es algo refrescante y diferente y algo que por fin pues este... es un acierto dentro del género de la comedia romántica que hace tiempo pues no vemos una buena y que esta ha sido la más buena en los últimos años este... y algo que es totalmente diferente. Una de las cosas que más me gustó de la película es que la película es una comedia romántica pero no es la comedia romántica que tú esperas al entrar en la película. Yo entré a esta película sin ver nada ni los trailers y yo no sabía nada. Así que me la disfruté más y para mi sorpresa me gustó mucho. Y es el factor de que es una comedia romántica pero no cliché, corny, con música, banda sonora o soundtrack y el date y prepararnos y todos los clichés de un romantic comedy. Es algo diferente. No que eso está mal pero es algo diferente que por lo menos le inyecta algo de energía al género. Este... que en verdad anda a dormir hace ratito. Así que básicamente me gustó que fuera diferente. Es algo bien real. En Day to Day vemos a Akuma viendo a su rutina, practicando y haciendo su rutina de comedy en el shop. Interactuando con los demás comediantes, amigos de ellos que también quieren ser comediantes. Vemos como él, su relación con Emody se va desenlazando. Vemos su relación con los padres y su familia que básicamente como es de Pakistán quieren arreglarle un matrimonio porque allí se arreglan los matrimonios y él por el otro lado no le quiere decir a su familia que está con Emody que es americana, blanquita. O sea, toda esta diferencia cultural me gustó mucho de la manera que lo hacen y lo exploran con la comedia que es orgánica, natural, sarcástica como la gente es Day to Day, bien realístico. Nada así, tú sabes, cliché o fantasioso. Así que toda esa diferencia de cultura es muy grande, es muy importante. Y también el aspecto de cuando Kumau tiene que conocer a los padres que son interpretados por Ray Roman y Holy Hunter muy buenos en sus papeles secundarios y bien importantes a la película. Básicamente el enfoque de la película es esta diferencia cultural y cómo los padres de Emody van aceptando y teniendo una relación con Kumau después de que pasa algo bien importante. No spoilers. Y vemos la dinámica también de la relación de los padres, cual es bien realística. Es una de las relaciones más realísticas que van a ver en el cine por lo menos este año. Así que eso me gustó un montón también. El guión escrito por Kumau y su esposa es bien bueno. Está bien inteligente, bien sharp, bien weedy. Muchos chistes naturales, sarcásticos, sutiles que funcionan perfectamente dentro de la historia. Entre las cosas negativas tendría que decir que lo mismo que fue positivo pues también es negativo. Que no es una comedia romántica como las comedias románticas que estamos acostumbrados. Y mucha gente que entra al cine a ver esto pues puede estar turn off con lo que de repente se encuentran. Así que también pueden encontrar que las películas usualmente de comedias románticas son bien chistosas. Son bien con música y soundtrack y el date y cuando se encuentran y los covers. Todo esto, esta película es diferente, es más realística y pasan cosas como en la vida. El ritmo es lento y mucha gente puede encontrar esto que sea bien aburrido. Porque vemos como Kumau cena con su familia. Vemos como sale en un date con Kennedy. Vemos cuando va a hacer su rutina en el comic shop y al otro día hace lo mismo. O sea, repetitivo como la vida es verdad. Así que puedo ver también que mucha gente pues esté turn off por esto esperando otro tipo de romantic comedy. Así que nada. Y otra cosa es que la dirección de Microsoft Werther está decente, es ok. Pero creo que pudo haber sido mejor dentro de lo que es la película en sí. Así que nada. La película está bien buena. Se las recomiendo. Vayan a verla hasta ahora mismo en los cines de Feiners. Yo le daría 3.5 estrellas de 5 a The Big Sick. Pienso que era una de las mejores películas independientes del año. Tenían razón con eso. Se las recomiendo. Así que vayan a verla. Déjenme saber qué les parece. Y a mí me pueden seguir en Twitter en Atfico Cañano. Y suscríbanse al canal de YouTube para más videos y reseñas. Y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.